¿Cómo se presentaron los trabajadores en la legislatura? Porque no se les permitió el ingreso a la casa precisamente del pueblo, porque la legislatura es la representación, pero bueno, tuvimos que hacerlo en la vereda, bajo la lluvia y ahí escuchar la realidad que se está viviendo, que nosotros la conocimos y que obviamente los legisladores del norte, quienes se hicieron presentes, también pudieron entender lo que está pasando con la colina, además de que ya hay un diagnóstico, como bien dijo Ricardo, de la situación de otras empresas fruto y hortícolas que realmente en estos 4 años han ido o cerrando o trasladándose a otras provincias, porque no ha habido políticas de contención y políticas que generen que el sistema productivo esté funcionando. Existen herramientas de fideicomiso precisamente para otorgar dinero fresco a las fábricas, para precisamente, por ejemplo, empezar el tema de la compra de la hojalata que se tiene que hacer ahora para agosto. No, no, se necesita realmente y de todas formas y empezar una política de protección en cuanto a la industria provincial, hablamos de empezar a limitar los ingresos de mercadería de afuera. Creemos que esto tiene un problema que es más allá de un empresario. Estamos hablando de muchas familias que tienen que buscar su sustento diariamente y nosotros como legisladores tenemos la obligación de intervenir independientemente, como dije ayer en la locución, que no venimos a defender las buenas o malas gestiones de un empresario particular.